Muy buenos días, bueno, en principio felicitaciones, pero esto, como bien dijo Erika, es producto de un trabajo, de una pasión y no es algo que se da como espontáneo o puntualmente, sino que es el reconocimiento a toda una trayectoria, a nuestro coro de tantas décadas de vigencia por un lado, pero también del trabajo presente que están desarrollando ustedes. Así que no me queda más que agradecerles, son prácticamente los embajadores de la Ciudad de Reconquista, de la región y en este caso de la provincia de Santa Fe, estamos muy bien representados y seguramente lo van a disfrutar y que por supuesto que los éxitos continúen, pero es eso, es el trabajo, es la constancia, digamos, en lograr objetivos y que esos objetivos llegan indudablemente a través de ese esfuerzo compartido, porque además creo que si hay alguna cuestión más colectiva que un coro, creo que no, por la cantidad de integrantes y por todas las cosas que hay que articular y organizar para poder desarrollarlo. Así que felicitaciones Mónica, a vos, a todos los coreutas y gracias por representar a Reconquista de esta manera.